Música Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos. Firmes. Jueves santo, hoy milicen, jueves santo, se acaba la semana laboral para la inmensa mayoría de los y las trabajadoras de la República Dominicana y comienza entonces un largo feriado, desde jueves hasta el lunes, mucha gente estará descansando, ya sea en su casa, en algún destino turístico del país, o bien sea disfrutando con familiares que pocas veces gozan del cariño de los trabajadores y las trabajadoras. Sí. Así sí, de simple milicen y hoy, como todos los años también, se inicia ya en grande el operativo preventivo que realizan las autoridades en busca de reducir daños a propiedades y a personas durante esta festividad. Porque es una festividad, algunos lo hacen con muchísima alegría asistiendo a la iglesia y otros de la manera que ya sabemos. Sí, se siente, Alberto, ya la ciudad está prácticamente con un tránsito bastante irregular. ¿Te cuento esta mañana? Lo sentí ya esta mañana, eso anuncia que efectivamente estábamos. Yo normalmente, una de las cosas que observo cuando salgo a las seis de la mañana, es mucho agrupamiento de personas en lugares donde van a tomar el autobús o el carro de concho para desplazarse a su trabajo. Este es un pueblo muy trabajador. Sí, sí. Bueno, pues hoy no estaban esos grupos. La gente está en su casa. La inmensa mayoría de la gente está en su casa. Sí, hoy también aumentan, como bien decía, los viajes hacia el interior. Aquí es importante siempre, Alberto, insistir con el tema de la moderación. Hoy también arrecia el operativo del COE. Dice que 48 mil voluntarios y voluntarias estarán en la calle. Mira, me gusta tanta gente en eso. No, de verdad, ¿por qué? No, porque son personas, son muchachos, la inmensa mayoría, entrenados, una cosa, pero se aglomeran en carreteras, en playas. Entonces, yo no sé si serán parte de la solución o parte del problema. La que tienen que traer son las autoridades formales. Aquí tenemos instituciones de socorro amplias. Bueno, hoy es un tema interesante que vamos a poder revisar con nuestro invitado, porque justamente es el director de la Defensa Civil. Sí, sí. Me parece interesante tu reflexión y claro que sí lo podemos analizar. Y yo lo veo, o sea, piensen ustedes en los peajes. ¿Cómo está la cantidad de gente ahí? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué aporte hacen? Definitiva, aquí lo que tenemos es que hacer reglas claras y garantizar que las autoridades la hagan cumplir. El ciudadano y la ciudadana también tienen que concientizarse. Exacto. Este es un país de gente muy desesperada, indisciplinada totalmente, violan todo. Ustedes ven que por ganarse 30 segundos ponen en peligro la vida de la persona y los vehículos. Sí. Los vehículos, incluyendo el suyo propio, porque se atraviesan de un carril a otro sin ningún miramiento, rebasan inadecuadamente. Ustedes, qué barbaridad a mí, le dicen, fíjate que la policía de tránsito tiene un gran trabajo todos los días. Tienen que poner conos en lugares donde no es necesario porque la señal del tránsito dice que tú no puedes cruzar por ahí. Y lo peor es que tú ves que lo ponen y después se tienen que quitarlo todos los días. Y hay gente que les pasa por encima de los fondos y cruzan por subirse a un elevado. Es una barbaridad, es una indisciplina enorme. Y la disciplina se combate de dos maneras, señoras y señores. Una es la concienciación. En esto el Estado puede invertir mucho más dinero concienciando a la gente para que respete las señales de tránsito, cosa que se hace muy poco. Y lo otro es imponiendo la ley. La disciplina se impone. Los dominicanos que aquí violan la ley, cuando están en la ley de tránsito, cuando están en la ley de tránsito, la cumplen. Y es que allí las multas son muy fuertes. Las sanciones son duras. Y entonces para evitar esas sanciones, pues la gente se desdisciplina. El tema es, compañero, que en educación pasa como en la salud. O sea, que se piensa en la reacción y no en la prevención es mucho. Lo que se puede hacer, inclusive desde las mismas aulas, formando. Porque como tú lo ves, yo creo que es un tema de una educación cívica. De tú enseñar a que a un niño, yo por ejemplo con mi hija de cinco años estoy trabajando, que ya tienen que entender que tienen que hacer turno. Que hay que esperar, que hay que respetar a los demás y a las demás. Entonces ahí, Adalberto, como tú dices, es poco. O es poco lo que se puede hacer cuando ya el ciudadano está formado y está acostumbrado a vivir en una cultura. Ayer hablábamos de la cultura de represión. Hay que hablar también de la cultura del desorden, de la cultura del caos. Y de la cultura de la búsqueda del privilegio, de saltarse los turnos y todo eso. Sí, sí, porque todo eso es indisciplina y a veces... Pero bueno, hay que insistir con el tema de la moderación. Esta es una semana santa atípica en comparación con las dos anteriores. Primero, porque ya no están vigentes las restricciones del COVID-19. Y por otro lado, por los pronósticos de lluvia. Esto pudiera incidir, lamentablemente y de manera negativa, en aumentar las probabilidades de accidentes de tránsitos. Entonces, hay que aprovechar para decirle a quienes nos ven y nos escuchan, que si se van a desplazar, lo hagan con la mayor moderación. Porque ese es otro factor de riesgo que se agrega, compañero. ¿Y tú crees que eso lo escucha la gente? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Uno no puede tirar la toalla. Bueno, repito, eso hay que hacerlo... Eso es como... Yo recuerdo un sacerdote amigo mío que estaba casando a una persona de la cual yo era padrino en la boda. Y él dijo, vengan, firmen aquí, hagan esto y hagan lo que ustedes crean, porque ya es que yo no lo voy a concientizar a ustedes. Ya a esa altura, ya a esa altura de la vida. Entonces, ahora el que se va a viajar, el que va a salir, le pasa exactamente lo mismo. Es muy poco lo que se puede hacer. Hay que trabajar durante todo el año, durante mucho tiempo. Sí, no, toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Para esto, pero también hay que garantizar que la ley se cumpla. Sí. Y para que se cumpla la ley, tienen que haber instituciones responsables y conscientes de su papel, de su rol en la sociedad. Porque cuando se impone la ley, nadie está contento. O a quien se la imponen, no está contento que te pongan una multa o que te paren el vehículo, porque ese era el tema, porque tú andas manejando temerariamente por un lugar inadecuado. Lo que se critica ahora con la medida, que es otro de los temas en boda, de incautación de vehículos por la, díjese, por la policía de tránsito, no es el hecho de que lo incauten. Es que esto se quiera traficar, que lo incauten por razones a veces inadecuadas, inapropiadas, y otro es que después que lo incauten, hay que pagar dinero para poder recastar el vehículo, aun cuando se haya saldado la multa que se le impone en los tribunales. Ahí que está la corrupción, ese es el problema. No es el cumplimiento de la ley. No es el cumplimiento de la ley. Las autoridades traten de aplicarla. Bueno, mire, a propósito de eso, Alberto, ese es otro de los temas que sigue en la agenda, ha dominado en gran parte, junto con la Semana Santa, el tema, la opinión pública. Ayer hubo hechos nuevos, el presidente se pronunciaba a través de la cuenta de Twitter, condenando este hecho. Interesante que el presidente hablaba de consecuencias, eso es importante porque es lo que justamente impide que ese régimen de impunidad, que tú señalas en el caso del tránsito, pues también entonces se traslade a las acciones de las autoridades. También vimos a Peralta Guzmán, que es el director de la DGC, que fue donde el defensor del pueblo a pedirle disculpas, pero el defensor del pueblo se mantiene firme y dice que va a proseguir con la querella, que a mí me parece es lo que responde. Igual que los periodistas que fueron agredidos, sobre todo uno de los medios, se ha querellado también contra la agresión, a quienes le borraron la data. Y qué bien que sea así, porque hay que hacer justicia. Ahora, a mí me da mucha, a algunos niveles de frustración, cómo la política sigue todavía siendo oportunista en la República Dominicana. Ya quieren decir que es un problema del gobierno, exclusivamente de este gobierno. Es un problema del Estado Dominicano, del Estado Dominicano, que ha estado manejado por cinco gobiernos en los últimos 20 años y que han sido incapaces de entrarle a problemas como ese. Porque aquí se toleran las cosas. Aquí los gerentes generales del país, que son los presidentes, no supervisan lo suficientemente a las instituciones y a la persona bajo su mando, bajo su jurisdicción. Este presidente es uno de los que más se mete en los asuntos particulares de cada institución. Y fíjate que con esto es que se explica, esto es lo que explica por qué envía un mensaje. Que no fue que lo encontraron los periodistas en un lugar determinado y le preguntaron, porque no ha habido esa oportunidad. No. Él lo envía usando las redes sociales para que la gente lo sepa, que él no está conforme con eso. Y qué bueno que se hable de sanciones, pero hay que también erradicar el mal del fondo. Hay que cambiar la filosofía de la policía. Hay que cambiar la filosofía y las actuaciones de las autoridades, no solamente policiales y militares, sino de las autoridades en sentido general. Porque aquí se cree que un cargo le da a postestar a la gente para hacer lo que le da la gana. Y no, no es así. No es así. Y los poderes públicos tienen que interactuar en aquellas cosas que le son comunes, ¿verdad? Porque tienen responsabilidades repartidas. Y aquí hay que decir también lo de la justicia. Y qué bueno que el defensor del pueblo, a quien ya le están acusando de que quiere hacerle daño al gobierno. Qué daño ni qué daño. Qué bueno que este caballero, a quien yo no tengo el honor de conocer más allá de las relaciones periodísticas, qué bueno que este caballero esté reactivando esa institución y poniéndola a cumplir con los fines para los que se creó esta institución. A mí me parece fantástico. Y me parece fantástico que ahora la opinión pública está pensando en ese centro de almacenamiento de vehículos manejado por gente corrupta. Y es una pena que eso esté ocurriendo, Mílice. Yo he escuchado también, Adalberto, algunas críticas, personas que han escrito y dicen que también que el defensor del pueblo debería también de bajarle un poco al espectacularidad porque le llama la atención que él se haya hecho acompañar para ir al canódromo de periodistas. Yo creo que a men de eso lo importante es y creo que lo señalaba justamente ayer que hay una institución que por fin está cumpliendo su labor porque es que antes a lo que estábamos acostumbrados era que se entregaran recetas, se solidarizaran, pero a nivel de hechos concretos, no. Creo que también se debe ampliar la mirada, no solamente centrar la atención en temas que llamen la atención de la prensa valga la redundancia porque hay que decir... Pero gracias a Dios que llama la atención de la prensa, Mílice. Sí, pero que... Aquí no se resuelve ningún problema. Pero que no sea solo eso. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que cuidarse. O sea, yo respaldo totalmente, tengo la semana entera pronunciándome, primero, en ver una institución que está cumpliendo su rol, que se está reactivando, segundo, con el tema de la libertad de prensa, se inclusive señalaba que parte de lo que estamos viendo aquí es que la DGC no conocía, Adalberto, las facultades, el defensor del pueblo. Ahora bien, yo también entiendo que sí, Adalberto, que hay que bajarle un poco a la espectacularidad y hay que... ¿Qué tú quieres? ¿Que fuera todo? No, 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 no necesariamente, porque de hecho el que haya prensa presente es una garantía, es una garantía, Adalberto. Oigan, señoras y señores, las prensas, los periodistas honestos, la prensa es responsable, es aliada a las mejores causas. Claro. Cuando un funcionario actúa con transparencia, no le teme a la prensa. Esos policías le tienen miedo a la prensa porque hay problemas. Claro, hay una mafia, hay una mafia. Y qué bueno que el defensor del pueblo hiciera esto. Pero lo bueno, y tú lo viste, que él le manteló una cárcel clandestina. Sí, la carcelita. La carcelita. Sí. ¿Y eso es malo? No, para nada. Ah, eso es espectacularidad. ¿Quiénes dicen que es espectacularidad? ¿Quiénes? Tal vez sin darnos cuenta los milices, estamos siendo cómplices de aquellos que le tienen miedo a la prensa. ¿Y por qué le tienen miedo a la prensa? ¿Cómo es gente los periodistas? No, cuando alguien está actuando correctamente, ve a la prensa como una bendición. Y parece que este caballero entendió eso. Pero, Adalberto, yo insisto, y lo insisto porque hay modelos. Tú tienes, por ejemplo, ahí, creo que te lo comentaba fuera de cámara, al director de la DNCD, que está haciendo un trabajo desde mi punto de vista magnífico. Y tú ves que tiene un perfil bajo. Yo lo que creo, y quería traer el punto, porque de verdad que ha sido muy recurrente esta semana, es que se puede hacer el trabajo, pero también hay que cuidar, porque a veces hay funcionarios, hay funcionarios, hay funcionarios. Pero eso es hipotéticamente, en este caso, ¿qué tienen que cuidar? Hay funcionarios que a veces le gusta, le gusta estar en la opinión pública, le gusta la atención de la prensa, y yo entiendo que sí, que se debe hacer el trabajo, pero hay que también cuidar esa parte. Es mi opinión. No, está bien, pero una de las funciones de la prensa está vigilando a los poderes públicos, a los funcionarios del Estado, porque se sabe que hoy la opinión pública tiene más fuerza que una bomba, atómica, a mí me dicen. Así es. Es mi acto, y es una pena que la gente que quiere hacer las cosas bien no use los medios de comunicación para crear opinión pública a favor de buenas causas. Y estas causas, luchar contra la corrupción policial, es muy bonita, es muy buena, y qué bueno que los medios de comunicación no puedan ignorar el hecho de que hay un funcionario que está actuando, porque aquí también los medios callan. Aquí uno de los principales problemas que tiene la prensa dominicana, es la autocensura, y estas dos censuras vienen dadas por conflictos de intereses que se crean a veces. Usted trabaja en los medios de comunicación, viene a hablar por aquí como una persona independiente, pero resulta que también trabaja en una institución pública o en una empresa privada que tiene intereses contrarios a los intereses colectivos de la sociedad. Entonces, a mí me parece fantástico que este caballero esté haciendo esto, no tiene nada de anormal, que él cumpla con sus funciones y que se haga y que lo divulgue y que permita que la prensa intervenga. Porque tú sabes lo que es la sumisión de esta prensa, que nosotros duramos ocho años con un presidente haciendo una denominada visita sorpresa, que eran organizadas con fondos públicos, con funcionarios que trabajan para el Estado y no se les permitía a los medios de comunicación entrar. Pero le daban la cobertura. Ah, eran primera plana en los periódicos los lunes. Perdón, 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 perdón. Lo que publicaban los medios era una nota arreglada, pero los medios no saben lo que pasaba al interior. Pero a eso me refiero, a eso me refiero, a que una medida de protesta que pudo haber tomado la prensa y decir, pero si no, nos dejan entrar. No le publicamos, pero le publicábamos en portada, compañero. Pero la idea mía, lo que yo quiero compartir con ustedes los siguientes, y lo estoy personalizando y discutiendo contigo, pero es para la gente que lo entienda. Miren, aquí todo el mundo quiere buscar pero. Aquí quieren meternos a todos en el mismo saco. Dicen, ¿ah, en serio? Pero, pero, y eso es lo que quieren hacer con este caballero ahora. Eso no es correcto. Él está actuando correctamente y hay que apoyarlo. Como Miriam Germán está actuando correctamente y el Ministerio Público está actuando correctamente, asumiendo su responsabilidad frente a la corrupción de este país. Y no, yo no caigo en ese gancho, ni me dejo provocar por esto, que de una ley buscaraquita parte del gato. Y es verdad que es independiente el Ministerio Público, y esto y lo otro, porque así no vamos a avanzar, señoras y señores. Bueno, parte de, tenemos que aplaudir, estimular las acciones positivas que se cometan desde o fuera de las instancias públicas. Parte de lo que señalaba el Presidente ayer en el tweet es un bombo que se puede dar, que él decía, bueno, yo al final promoví un defensor del pueblo que sea apartidista. Eso fue una lucha, claro, claro. Y también con su propio partido. Claro, claro. Y eso hay que decirlo. Aunque hay un compromiso previo, pero finalmente la opinión pública que es esa bomba atómica que tú dices se impuso. El compromiso previo era con otro. Exactamente. Pero el Presidente se la jugó. Sí, claro, claro. Porque fíjate que dentro de su partido surgió un candidato con mucho apoyo mediático y con mucho apoyo popular. Porque se trataba de un hombre honesto. Sí, y con trayectoria, y con trayectoria de defensa de sus derechos. Honesto y capaz. Sí, y probado ya. Y probado. Sí, porque había sido. Pero era un dirigente político y el Presidente dijo, yo no voy a apoyar a un dirigente político. Sí. Eso es correcto y a mí sí no me da pena decirlo. Ni me da, ni me asusto porque me vayan a acusar. Ah, pero este está con el gobierno. Yo estoy con la buena causa. Ahí estamos con la buena causa. Así es. Correcto. Y ese chantaje a mí no me cae. Igual que este de ahora. Señores, Millicent. Se nos está acabando el tiempo. Solo mencionar. El accidente de ayer que tú crees. tuviste lamentables. 19 heridos, muchos niños. Y hay que mencionarlo por lo siguiente. El tema de salud, el tema de la salud. Sí, ese accidente de ayer, el accidente fue en la carretera del este. Es un parador. Parador del Tamarindo. Está a mano derecha, pero no sale la capital después de Boca Chica. Ese parador es muy visitado porque es el único que hay en la zona. Si tú vas para la Romana, no vas a encontrar otro lugar donde comer. Donde pararte, sí. Si no te sale de la autopista. Es el parador del Tamarindo. El Tamarindo. Y resulta que ahí hay problemas porque entra mucha gente pero la autopista de la gente va a bandear, como dicen, y a todo lo que da. Y entonces, no hay una marginal que permita que la gente vaya reduciendo poco a poco y evitar esta situación de ayer. Hay que, hay que, no sé lo que hay que hacer pero hay que hacer algo para evitar que esto se repita. 19 personas heridas. La mayoría de ellos niños. Exactamente. El niño aspirante pelotero de grande liga. Exactamente. Que ya tú sabes, posiblemente algunos sueños de esos se van a ver tronchados por lesiones, hay que ver. Ojalá que no sea así. Hay que hacer múltiples. Sí, sí. Tres vehículos. Una jifeta. Tres vehículos. Tres vehículos. Así es. Bueno, ahora sí, Alberto, tenemos que hacer la pausa. Ya solamente nos quedó el tema del sermón de las siete palabras que es mañana de una trela, misa, ¿qué tú crees? Hay expectativas con eso. Yo veo pocas, pero recuérdense que aquí lo dijo también el otro invitado de ayer. Qué bueno ese invitado de ayer. Él decía que se le da plena libertad a los sacerdotes para que digan lo que crean con relación a cada una de las siete palabras. Ahora ya no son, no es la jerarquía de la iglesia la que la pronuncia, no se pronuncian en la catedral, se pronuncian en distintos lugares, pero son sacerdotes de la base, como diríamos, a lo que han permitido que expresen su interpretación de cada una de las palabras y además vinculándola a los hechos reales, a la vida real, a la actualidad. Y qué bueno que sea así, de manera que hay que esperar. Ahora siempre hay un tema genérico que no sabemos cuál es, pero lo tendrán y hay que esperar. Comienzan las actividades litúrgicas dentro de la iglesia católica y hay mucha gente a la que va todavía, pero como decía el padre ayer, ya la mayoría de la gente no es católica nada y por tanto eso implica retos para los pastores católicos. Así es. Bueno, ahora sí, vamos a pausar, Alberto. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, sí. Bueno, vámonos a la pausa, hoy como la temporada lo amerita, tenemos una entrevista bastante pertinente, está aquí ya en el estudio Juan Salas, quien es el director de la defensa civil, vamos a conocer detalles de este operativo, que ya hoy jueves santo arrece, así que no se vayan lejos para que tengan toda esta información. ¡Gracias!